En este vídeo vamos a tratar de describir los diferentes sistemas de transporte de sustancias a través de la membrana celular. Hay dos grandes tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es aquel que va a favor de gradiente, es decir, las sustancias pasan de zonas más concentradas a zonas más diluidas, mientras que el transporte activo va siempre en contra de gradiente, es decir, las sustancias son transportadas de zonas más diluidas a zonas más concentradas. El transporte pasivo tendrá lugar sin consumo de energía, mientras que el transporte activo requerirá consumo de energía. Comenzaremos con el transporte pasivo. Como hemos indicado, este tiene lugar a favor de gradiente, es decir, se trata de un movimiento de sustancias desde zonas más concentradas a zonas más diluidas. Dado que el movimiento tiene lugar a favor de gradiente, no requiere consumo de energía. Existen dos grandes tipos de transporte pasivo, la difusión simple y la difusión facilitada. Dentro de la difusión facilitada, veremos dos grandes tipos de transporte, el que tiene lugar a través de proteínas canal y el que tiene lugar a través de proteínas agregadoras. En la difusión simple, una sustancia química atraviesa la membrana libremente, es decir, atraviesa directamente la bicapa lipídica sin ser ayudado por ningún tipo de proteína ni de transportador. Este transporte depende fundamentalmente de la diferencia de concentración de la sustancia a ambos lados de la membrana, de forma que cuanta más diferencia de concentración exista, mayor será la capacidad de paso de la sustancia. También depende de la naturaleza química de la sustancia que debe atravesar la membrana, de forma que las sustancias con carga eléctrica y con polaridad no serán capaces de atravesar la membrana por más diferencia de concentración que existe. También dependerá del tamaño de la molécula que deba atravesar la membrana, puesto que las moléculas de mayor tamaño tendrán más dificultades a la hora de atravesarla. En la difusión facilitada, una molécula pasa a favor de gradiente a través de una proteína que ayuda a su transporte y que denominamos proteína canal. Las proteínas canal suelen ser muy específicas de tal forma que solo son capaces de transportar ciertas sustancias. Es decir, en general, no cualquier tipo de sustancia es capaz de atravesar la proteína canal, sino que las proteínas canal suelen ser específicas para determinados tipos de sustancias o de moléculas. Las proteínas canal son un tipo de transporte bastante habitual a la hora de pasar sustancias desde zonas más concentradas a zonas más diluidas. Algunas proteínas canal tienen sistemas de apertura y ciego y controlado, de tal forma que normalmente se encuentran bloqueadas y las sustancias no son capaces de atravesarlas. Pero determinadas circunstancias, como por ejemplo la unión de un sustrato determinado, hacen que el canal se abra y la sustancia que el canal es capaz de transportar pueda atravesarlo libremente. Las proteínas acreedoras son un tipo de proteínas capaces de utilizar transporte pasivo pero por un mecanismo un poco diferente. Las proteínas acreedoras se unen específicamente a un sustrato determinado. Al unirse al sustrato cambien de conformación. Este cambio de conformación hace que el sustrato pase de un lado a otro de la membrana y de esta forma la sustancia es transportada de la zona más concentrada a la zona más diluida. El segundo gran tipo de transporte es el transporte activo. Este tiene un lugar en contra de agrarriente, es decir, las sustancias se mueven desde zonas más diluidas a zonas más concentradas. Esto implicará forzosamente algún tipo de consumo de energía. El transporte activo podrá tener lugar a través de cotransporte, que se dividirá en dos grandes grupos, el sinporte y el antirporte, o a través de bombas transportadoras. En el que transporte una sustancia química atravesará la membrana en contra de agrarriente, es decir, desde una zona más diluida a una zona más concentrada, a cambio de que otra sustancia química distinta atraviese la membrana a favor de agrarriente, es decir, desde una zona más concentrada a una zona más diluida. En el sinporte ambas moléculas viajan en la misma dirección. Imaginemos una sustancia que se encuentra más diluida en el exterior que en el interior y que quiere ser transportada al interior de la célula. A la vez, tenemos una sustancia que está más concentrada en el exterior que en el interior. Pues bien, la molécula que pasa en contra de agrarriente se une al transportador. A la vez, el transportador se une a la molécula que debe pasar a favor de agrarriente. Esto provoca un cambio conformacional en el transportador que hará que las dos moléculas pasen al interior. Como vemos, una de las moléculas ha pasado a favor de agrarriente, mientras que la otra ha pasado en contra de agrarriente. En el antiporte, en cambio, dos moléculas se mueven en direcciones opuestas. Es decir, mientras una se mueve a favor de agrarriente en una dirección, otra se mueve en contra de agrarriente en la dirección contraria. Por ejemplo, una molécula que está más diluida en el exterior se une al transportador por la parte externa de la proteína, mientras que una molécula que está más concentrada en el interior se une al transportador por la parte interna de la proteína. Tiene lugar un cambio conformacional que hace que la molécula del interior salga al exterior a favor de agrarriente, mientras que la molécula del exterior pase al interior en contra de agrarriente. Las bombas son proteínas que transportan sustancias en contra de agrarriente a base de consumir algún otro tipo de energía, generalmente por transformación de ATP en ADP, que libera energía y de esta forma se facilita el transporte de las sustancias. Imaginemos una bomba que necesita transportar una sustancia que está mucho más diluida en el exterior que en el interior. La sustancia transportada se une al transportador en el exterior de la célula, en el interior el ATP se transforma en ADP transfiriendo un grupo fosfato al transportador, el transportador o bomba fosforilado cambia de conformación de tal forma que la molécula transportada ahora pasa a encontrarse en el interior de la célula, la molécula transportada se libera en el interior, la proteína transportadora o bomba pierde su grupo fosfato, vuelve a cambiar de conformación y estamos de nuevo en la situación inicial de forma que será capaz de volver a transportar otra molécula del exterior al interior. Un ejemplo de bomba transportadora es la sodio-potasio-TPasa. La sodio-potasio-TPasa es una bomba capaz de transportar sodio y potasio entre el interior y el exterior de la célula. El sodio es un catión que se encuentra en cantidades mucho más importantes en el exterior de la célula que en el interior. El potasio, en cambio, es un ión que se encuentra en cantidades más importantes en el interior de la célula que en el exterior. La sodio-potasio-TPasa es una proteína transportadora que tiene tres sitios de unión para el sodio en el interior de la célula. Tres cationes de sodio, que como dijimos es más abundante en el exterior que en el interior de la célula, se unen a la bomba por la parte interior de la célula. Tras la unión de los tres cationes de sodio, la sodio-potasio-TPasa sufrirá un proceso de fosforilación. Esto tendrá lugar gracias al consumo de ATP, es decir, una molécula de ATP se transformará en una molécula de ADP y el grupo fosfato se transferirá al transportador. El transportador fosforilado y unido a tres cationes de sodio entrará en una conformación que denominamos tensa y sufrirá un cambio conformacional. El cambio conformacional hará que ahora los tres sodios se encuentren en contacto con el exterior de la célula, pero además la sodio-potasio-TPasa perderá toda la afinidad por el sodio, por lo cual va a liberar a estos tres átomos de sodio al exterior. Esta conformación fosforilada además posee gran afinidad por el potasio, por lo cual los iones de potasio que son muy escasos en el exterior se unirán al transportador por su cara externa. La pérdida de sodio y la unión de potasio hará que la proteína pierda su fosforilación y pasará de nuevo a un estado tenso. Esto provocará un nuevo cambio conformacional que devolverá a la sodio-potasio-TPasa a su situación inicial, en la cual carece de afinidad por el potasio, es decir, al cambiar de conformación soltará al potasio en el interior de la célula y volverá a mostrarse afín al sodio, comenzando de nuevo el ciclo. En Guisumen, en cada ciclo, la sodio-potasio-TPasa extrae tres cationes de sodio en contra de gradiente, introduce dos cationes de potasio en contra de gradiente y consume un ATP. Con esto no solo consigue mantener el gradiente de sodio y potasio entre el interior y el exterior de la célula. Además, extrae tres cargas positivas e introduce dos cargas positivas. El balance de cargas neto es, por lo tanto, negativo en el interior. Esto ayuda a mantener el potencial de membrana, porque recordemos que entre el exterior y el interior de la membrana plasmática hay un potencial negativo hacia el interior de unos menos 60 milivoltios. ¡Gracias!